La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Medio Natural y Carreteras, está trabajando ya en la reparación parcial de la carretera A331 sentido rute por Las Salinas, una actuación que cuenta con un presupuesto de adjudicación de más de 385.000 euros y que se enmarca en el Plan de Inversiones de la Diputación en la red viaria de titularidad provincial. En dicha carretera se actuará en los más de 10 kilómetros del trazado para arreglar las deformaciones y facilitar así el desplazamiento a fincas agrícolas, empresas o al polígono de la localidad. De esta forma, las vías de comunicación de rute contarán con mayor calidad una vez que se pongan en marcha otros proyectos. Esta obra en la carretera de Las Salinas, con la obra que se va a acometer también, que ya está adjudicada en la carretera de Las Herillas, la que une Llano de Don Juan con Cabra, pues todas las carreteras del término de rute, las que son competencia de diputación, se quedan en un estado inmejorable. El también alcalde de rute visitó otras intervenciones financiadas con fondos provinciales. Ruiz estuvo acompañado por el delegado de Medio Natural y Carreteras, Francisco Palomares, quien recalcó la idea permanente de la Diputación de buscar la vertebración eficiente de los municipios cordobeses. Enfoquemos mucho de nuestros esfuerzos a mejorar nuestras vías de comunicación, porque en definitiva lo que hacemos es facilitarle a los vecinos ese desplazamiento y llegar a los servicios que en realidad necesitan. La Diputación invertirá en las carreteras de esta localidad de La Subbética en torno a un millón y medio de euros.